Esta fue la última formación, antes escuchábamos la palabra de Choco Lozano y de Jorge Álvarez. La última formación de Honduras fue esta. ¿Y contra Cuba? Que han venido siendo titulares. Perdón, sí, aclarar, contra Cuba. Sí, contra Cuba. Sí, bueno, Hugo Menjibar, Denil, que no está por lesión. ¿Núñez tampoco? ¿Mailor sí está convocado? Sí, pero no están, perdón, se asume. Una que me voy a imaginar que sea titular. Uno creería que Nahar no. Él hizo Rivas, no está, dentro de los 30 convocados. Jorge Álvarez y David Flores, sí, Edwin Rodríguez, sí, Alex López también, Palma y Choco. Digamos que esa parte de enfrente... Dos de la defensa son los que no están en la nómina o habilitados. Ahí podría estar Chirino, para mí, por rendimiento. Edwin Rodríguez en el lugar de Alex López y Chirino por derecha. Puede ser Alex. Sí, corres a Chirino a la derecha y Edwin Rodríguez lo pones en el centro. Sin drama, no, Jimmy, sin drama. No, no, vos aquí en... Nahar en lugar de Milor. Coincido y más cuando no está Rigo Rivas tampoco, que podría haber sido una alternativa en ese costado derecho. Pues lo de Chirino me pinta muy bien, fue un torneo tremendo. Está Alex y Vega, que también creo debería tener minutos. Pero no para titular. No, también no para titular, pero... Sí va a tener minutos. Puede entrar, puede ir entrando. Y de allí, pues, en lugar de Rivas seguro será, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Rosales. Rosales. Y en lugar de Milor, parece que es Nahar. Y aquí es donde hay alguna duda de si en ese puesto de Denil juega... Meléndez. Meléndez, que sería como lo lógico, porque es la pareja que ha venido jugando, al menos... O Marcelo Santos. O Marcelo Santos, cualquiera de ellos. Pero parece que podría tomar ese experimento que está haciendo el técnico Erwin Sota, jugando con Kervin como central, que lo está haciendo bien y que lo traslade a la selección. Y Kervin se da el titular al lado de Vega. Sí, Kervin Arriaga me alegra muchísimo que esté de vuelta y ha venido jugando con regularidad con su equipo, como stopper, o sea, en línea de tres, como stopper por derecha. Y veremos si se anima el entrenador a posicionarlo como central. Siendo un partido oficial de eliminatoria y que no lo haya utilizado previamente, pues no sé si el técnico se va a animar a hacerlo. ¿Lo pondrías en el medio? ¿Por quién? Si jugara en el medio sería por Jorge Álvarez. Pero dos volantes de marca, no sé, contra Cuba. Porque Kervin Arriaga, yo no lo califico a Arriaga como un volante nada más de marca. No, sí, tiene llegada, tiene pegada, se proyecta, pero no distribuye, no tiene la pelota como la tiene Jorge, por ejemplo. No filtra como Jorge. Yo a Kervin lo veo con un potencial tremendo para ser un excelente volante, también tiene un juego aéreo que tal vez no tiene Jorge. La pegada de Kervin es tremenda en pelotas detenidas, es muy fuerte, me parece un jugador muy interesante. Y que el entrenador del United lo haya apreciado para jugar como stopper, como central, me parece muy interesante también de encontrarle otro funcionamiento. Y que también nosotros podemos aprovecharnos de eso en la selección y más con la ausencia de Denil. Con la ausencia de Denil, bueno, podría ser la oportunidad para Kerry. Yo me quedé con aquellas palabras de rueda tras el juego contra Costa Rica donde dijo, bueno, hemos visto que no ha funcionado. Seguramente con el cuerpo técnico buscaremos otras opciones, experimentos de cosas que creemos que podrían funcionar hacia adelante. Entonces no me extrañaría un experimento como ese antes. Yo creo que si analizamos toda la composición de la selección, la defensa es la línea más frágil. O sea, el medio campo yo creo que hoy está claro quiénes juegan o quiénes deben jugar. El ataque ya sabemos que Choco es el titular y que Roches entra de cambio y los dos creo que han respondido bien en el último tiempo. Pero la línea defensiva es lo que más nos ha dejado dudas. Entonces yo estoy también de acuerdo en la línea de buscar soluciones o alternativas a lo que hemos visto anteriormente. Entonces estaba viendo lo de Kermin y sí son ocho partidos ya jugando en esa posición. Mide 1.91, se desalto. Yo creo que si vos jugás ya tantos partidos, por ejemplo Najar, Najar en un momento decíamos nosotros no es lateral, pero lleva jugando tanto, tanto que se termina quedando en esa posición, convence en esa posición y lo ha hecho en Estados Unidos, en este caso Kermin Arriaga. Entonces yo creo que para nosotros sería nuevo, pero el rueda lo habrá visto. Porque viendo o no al detalle la participación de Kermin, el Minnesota United está muy bien. O sea, está funcionando. No es que está cumpliendo un hueco de muchos lesionados y que se volvió loco el técnico del Minnesota United. Yo creo que sería un bonito experimento. Yo creo que hay que verlo porque a mí la verdad que Santos y Meléndez me transmiten inseguridad hasta el momento en la selección. Bueno, me parece. ¿Te gusta Kermin Arriaga? ¿En qué posición? ¿En medio o no? Para mí, Jorge, está por encima de Kermin en medio. Para mí no está en el once. ¿Y en el medio ni en defensa? En el medio menos. Menos. Medio menos. ¿Por qué no tiene la dinámica que demanda el juego del medio campo? No sé si no la tiene. No, bueno, ese es mi punto. Puedo imaginármelo como defensa central por intuición, por lectura de juego, por anticipación, por la salida, porque tiene juego aéreo. Y sobre todo porque lo está haciendo bien. Yo creo que lo valida, ¿no? Ha metido tres goles como defensa central yendo en tiros de esquina incluso. No, es que la altura es importante, son condiciones. Así que vamos a verlo. Yo creo que va más allá de ser un experimento, una proximidad, una certeza de que ese es el jugador que puede acomodarse ahí. Ahora, luego... Luego si estuviera Denil no tendríamos este debate, ¿no? Sí, puede ser que Denil se... Lo tendríamos en el medio. Bueno, yo no lo tendría en el medio. A mí no lo visualizo. Yo te acabo de dar mi posición, te acabo de dar mi punto de vista. No le veo la dinámica para el medio. Creo que no la tiene. Que puede jugar, puede jugar. Pero le he visto en partidos en los que los retornos no son tan buenos. Hacia atrás. Vamos, pues. Es que solo por jugar afuera tampoco. Mirá Rigo Rivas, por ejemplo. ¿Por qué no está Rigo Rivas? Decisiones equivocadas del entrenador. No, pero te he entendido que se va a tratar un tema. A mí Rigo Rivas juega afuera, pero no me completa a mí la demanda. Claro. Para mí. A mí tampoco. Bueno. Mira, no solo porque juega afuera. Lo que pasa es que también estás recordando momentos en los que tal vez Arriaga cometió algunas imprudencias en el juego, pero también habría que ver el trabajo del entrenador o en el entrenamiento o del momento del grupo, porque me parece que estás individualizando algo de Arriaga cuando en general la selección no funcionaba. Yo tengo recuerdos distintos de Kervin. Estos recuerdos muy buenos de Arriaga jugando tanto con Platense como con Maratón, que no tuvo esa posibilidad de estar en otro equipo. Pero sus condiciones físicas, su presencia, a mí me parece un jugador muy atractivo, muy interesante y no es porque tenga alguien que le cayó bien, es porque está en Estados Unidos. Porque también me parece que estás minimizando que estés jugando afuera. Claro que es importante jugar afuera. Juega en la MLS. La MLS es la segunda mejor liga de CONCACAF. Entonces tampoco me parece correcto estar menospreciando, desprestigiando solo porque juega afuera. Ahora es que es un problema que juegue afuera. No. Hay que valorar más bien esa experiencia, que haya tenido esa oportunidad de seguir creciendo como jugador. Yo valoro muy positivo eso. Así que mi perspectiva sobre Kevin es distinta. Y siempre jugar fuera, para mí en este tipo de liga va a ser mejor que jugar acá. Mis argumentos son futbolísticos. ¿No los míos también? No, no tanto. Los recuerdos que tengo del Platense, los recuerdos que tengo de no sé qué, por una imprudencia. No, yo te hablo del patrón de juego, del futbolista que estamos a... La característica, la característica. Por eso le digo, el patrón del futbolista que estamos a... ¿Vos crees que no puede hacer lo que ese Jorge Álvarez? Bueno, yo creo que Jorge Álvarez no tiene para hacer algunas cosas de Kevin. Yo no quiero decir que Jorge no es un jugador. Es que son jugadores diferentes. Porque Jorge está ya para salir. Es que estás comparando peras con manzanas. No, no, no. Estás comparando peras con manzanas. Estás hablando de que en esa posición también lo puede hacer. O sea que a vos no te gusta, Kevin, como jugador para la selección, no te llena a vos. Bueno, para mí también no es por... No, es que no me llena. Es un jugador de selección. Es que estamos hablando de fútbol. Yo no sé cuándo vos te referís a términos de fútbol. Que yo no use los términos que vos usás. No quiere decir que no estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de fútbol acá. Se trabaja más fútbol a fondo. ¿De qué crees que estoy hablando? ¿Porque mide 1,90? ¿O porque juega en el Minnesota United? Estoy hablando de características de juego. Yo quiero demandar que tomes más vacaciones más seguido. Porque bendigo una vitalidad que realmente me encanta. Es que a ver, Kevin es un buen futbolista, pero le ofrece otras cosas de acuerdo a las características del equipo. Es que vos no podés desarmar las cosas. ¿Desarmar qué? ¿Y qué está armado? ¿Y qué está armado, Joaquín? Vimos de perder con Costa Rica y de empatar con El Salvador. Parece que nos olvidamos rápidamente de las cosas. Pero por eso mismo... Estás en la construcción del equipo. Y ahí lo estuvo, Kevin Arriaga. Y debió estar, Kevin Arriaga. Abre una alternativa de utilizarlo en una posición que lo está haciendo bien. ¿Y por qué no aceptar de que puede jugar ahí? Y resulta ser más bien un experimento bueno para Rueda. ¿Cuántos... ¿Cuántos... Y ganar un defensa... Hoy está bien físicamente. Cuando jugamos con Costa Rica no lo estaba. No estaba bien físicamente. O sea, venía de tema de... Estaba jugando con el equipo. No, no. ¿Qué te crees que es FIFA? No, o sea... ¿Que vos lo fuiste a evaluar? ¿Vos lo fuiste a evaluar? ¿Vos fuiste a evaluar a Kevin Arriaga y dijiste... ¿Vos crees que el futbolista no se puede lesionar? ¿Y vos crees que no estaba bien solamente por lo que te dijeron? ¿Que vos lo fuiste a medir? ¿Viste las evaluaciones médicas? ¿Qué me dijeron a mí? ¿Quién me dijo qué? No sé, no sé qué te dijeron para decirte que no estaba físicamente para jugar con Costa Rica. ¿Quién dice que no podía jugar contra Costa Rica? Los que jugaron, ahí estuvieron y perdimos. Nos dieron un repaso. Pero no fue porque no estaba Kevin Arriaga. No sé, yo sé que no estaba. Yo lo que sé es que no estaba. No estaba Palma, no estaba Choco. El ánimo tuyo lo promueve. Parece que la opinión tuya lo promueve el ánimo que te da un resultado, pero no el enfoque. Ver todo el panorama, toda la foto. Simplemente no comparto con vos de que no tienes la dinámica para jugar en el medio campo de la selección de Honduras. Esa es otra cosa, discutilo o discrepar, me da igual. Yo tengo mi opinión y vos la tuya, pero no te dejes envolver por tu ánimo, por una derrota. Que no te dejes envolver por ningún ánimo. Vos no te dejes llevar por ese episodio. Como que no fuera gran cosa, más bien.